Impresionantes imágenes muestran la batalla épica entre el león y el jabalí. El impresionante momento en que un jabalí se defiende de un león hambriento. La madre carece de la confianza de su valiente vecina, y no es solo que sus niveles de energía hayan sido bajos. Han pasado algunos días desde la última vez que Ayudol, a medida que se acerca la temporada de lluvias, la comida en la tierra escasea y no habrá más, pero Niata está decidida y es paciente. Pasa horas observando y acechando presas potenciales. Incluso memorizó cada camada de jabalíes en su parcela. Eventualmente, su paciencia fue recompensada por otro jabalí salvaje, esta vez un jabalí colosal con colmillos mortales. Necesita acercarse antes de atacar los arbustos para proporcionar la misión de cobertura perfecta. Ahora tienes que protegerla y matar al jabalí porque necesita toda su fuerza para arrastrarlo por la cubierta. Es un trabajo lento y agotador. Una isla escondida es el lugar perfecto para defenderte hasta la muerte. Ella conjura magia en un festín después de la cena, una rara oportunidad para que mamá y su cachorro te dejen relajarte. Imágenes increíbles muestran a un jabalí entrando en la guarida de un león, pero solo terminó de una manera cuando el depredador usó la fuerza bruta para saltar y capturar al animal. Luego, el león devoró al jabalí, demostrando su lugar en la parte superior de la cadena alimentaria animal. El pobre jabalí desprevenido no vio al león en absoluto y desapareció detrás de unos arbustos donde yacía un león, sobresaltado. Accidentalmente despertó a una leona dormida, asustándola demasiado para atacar. Pero cuando el mismo jabalí volvió a la guarida del león, no podía creer lo que veía. Después de que el jabalí escapó, pensé que la operación había terminado. Pero el jabalí volvió por el mismo camino y fue derecho al león. Este jabalí desprevenido entró en la guarida del león por primera vez y tuvo suerte. Pero tontamente caminó de regreso al estudio. Estas impresionantes fotos capturan el salvaje momento en que un jabalí se defiende de un león hambriento y se convierte en su presa. Cuando el jabalí entró en la guarida del león, el león saltó con fuerza bruta y atrapó al jabalí. Luego, el león procedió a devorar al animal, demostrando su lugar en la parte superior de la cadena alimenticia del animal. Se está haciendo tarde, la puerta se cerrará en una hora. Miré hacia otro lado, y cuando volví a mirar, vi que el jabalí se dirigía directamente hacia unos leones que descansaban. El pobre jabalí desprevenido no vio al león en absoluto y desapareció detrás de los arbustos donde yacía el león, sobresaltado. Trix reveló que el jabalí tuvo suerte después de despertar accidentalmente a una leona dormida y asustarla para que atacara. Pero cuando el mismo jabalí volvió a la guarida del león, Trix no podía creer lo que veía. Después de que el jabalí se escapó, pensé que la operación había terminado. Pero el jabalí volvió por el mismo camino y fue directamente hacia el león. En ese momento, un león macho se despertó y estaba sentado en posición vertical tratando de ver cuál era la conmoción. Vio venir al jabalí y corrió directamente a la posición de ataque. Fue entonces cuando preparé mi cámara porque sabía que algo iba a pasar esta vez. Trix explicó cómo el león atrapó al jabalí por sorpresa. Ella dijo, durante un tiempo solo hubo una gran nube de polvo y no podía ver lo que estaba pasando. Luego, cuando se disipó el polvo, vi al león con el jabalí en sus patas delanteras, mirándome directamente. Se quedó así por un tiempo, luego levantó al jabalí en el aire y comenzó a arrastrarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.